En Radio Castilla La Mancha 808, con Joy Call System F y Neset. Muy buenas, bienvenida y bienvenido a 808 Radio, la cita con la música electrónica de CMM Radio, la radio de Castilla La Mancha. Una vez más, un saludo de Quien Te Habla, de Juan Ande, Joy Call y de los que, como siempre, están aquí en el estudio. Francis TNF, buenas. Buenas, ¿qué tal? Y Raúl Mesec, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas noches. Último programa de novedades del año ya, ¿eh? Triste, ¿eh? Triste, triste, pero bueno, a la vez feliz, ¿no? Que hemos llegado al final de año. Podríamos habernos quedado ahí a medias. Mejor llegar, mejor llegar. Mejor llegar que no llegar. Un programa de novedades en el que tenemos artistas muy importantes por aquí, como Jonas Cobb junto con Reco, como Nils Frank, como Grimes, como San David, como Fotón, nuestro amigo portugués. Y todo esto, a lo largo de 120 minutos que irán sonando por aquí, decirte dónde puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en todas, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahora, cuando empieza este 808 Radio, lo que siempre te recomendamos es que vayas a ese Twitter en el que vamos a ir poniéndote todas y cada una de las propuestas que van a ir sonando. Un 808 Radio que comienza ya. Un 808 Radio que comienza ya. Y como siempre comienza con la portada que nos prepara el bueno de System F, que es esto, tu primera y última portada de 2018 Eso es, pues esto es el adelanto del próximo álbum que saldrá a la venta el 15 de marzo del dúo HVOB, se llama Second World, es el single del adelanto Y esto lo firma el sello Pies, y bueno, pues los austriacos aquí que se han marcado su tradicional pop electrónico, como ellos quieren denominarlo No te asustes cuando decimos que es la última portada de 2018, porque habrá otra, al menos otra, en forma de lo mejor de 2018 Ya que tenemos por ahí pendiente también hacer esa recopilación de lo mejor que ha sonado a lo largo del año ¿Por qué me miras así, Raúl? Que lo tienes difícil, ¿no? No, yo creo que no, yo lo miro porque al final, un poco lo que hablábamos fuera de micro, es complicado hacer un año y hacer el bagaje ya no solo de un año Va a haber dos partes esta vez Pero lo que nos dejamos fuera, piénsalo en el programa, lo que se ha quedado fuera, que ni ha llegado a entrar Una injusticia, en toda regla Una injusticia, en toda regla Una injusticia, en toda regla ¡Suscríbete al canal! 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 Y que lo busque, nosotros le hemos puesto aquí, pues eso, un pequeño adelanto Esto viene genial para ir acabando el año Tres nuevas canciones de Kai Tranada, que dan forma a otro EP, Chains Dos nuevas colaboraciones de altos vuelos Una en Nothing Like You, junto al rapero de California Tidola Sigan Y otra en Chains, junto a la cantante Seila También encontramos dos versiones instrumentales de cada corte Y una que va por libre It One Need To Be, la que escuchamos ¡Suscríbete! 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 Kaitranada, otro de los nombres importantes que no ha querido perderse la despedida de este 2018 y lo hace con un nuevo trabajo, con un nuevo EP, Chains, dos nuevas colaboraciones una junto con Tai Dolacigan y otra junto con Kenseila y una versión instrumental que hay por aquí de un tema inédito It Was Mint To Be, que es el corte que hemos escuchado otro de los nombres importantes de la escena global Siguiente propuesta, Raúl Yo creo que Kaitranada ya es muy grande Es uno de los grandes nombres de la escena global, total Pero muy muy grande Aunque sigue taggeado en muchos sitios como underground Sí, yo creo que sigue manteniendo ese punto underground Y para bien, yo creo que hace bien Sigue siendo un referente, un puntal y una vanguardia Venga, vamos a descubrir a Predmon Circle O Moon Cycle Que es un label y aparte un colectivo de artistas basado en Berlín Para descubrir el primer álbum de Take Live Un artista que tiene pinta de ser sudamericano No recuerdo bien el país ahora mismo Nicolás de Araujo Peixoto Y eso de Peixoto suena como a mexicano, ¿no? Un poco así No sé, no piloto mucho Vamos a descubrir su primer álbum llamado Inner Sea Es como un viaje hacia el interior de sí mismo Que a través del artista trata de descubrirnos un poco su alma E ir desnudándose poco a poco A través de una música muy orgánica Un down tempo muy controlado Mucha fusión con el jazz y con la música étnica sudamericana Y estamos escuchando el último corte El duodécimo corte que cerraría este primer álbum llamado You El duodécimo corte que cerraría este primer álbum En el caso de la música Gracias por ver el video. 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 Solo somos música electrónica. Y continuamos aquí en 808 Radio. Seguimos descubriendo nueva música y el turno, por arte de magia, le vuelve otra vez a Fran. Cuéntanos qué es esto, que yo creo que venimos cerquita por aquí. Sí, nos vamos al sello de Copenhague Garden House y lo firma el griego Stereos Basiloudis, un antiguo que hace mucho que no traemos por aquí. Y el tema se llama File Under y lo remezcla el madrileño Marcos Indaf. Sonido Indaf, totalmente. Esto es Daf House. ¡Suscríbete al canal! 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 Marcos Indaf, nuestro amigo Marcos dando una nueva vida a este File Under de Stereos Basiloudis, que como bien decías, hacía mucho que no sonaba por aquí. Hace muchísimo que no sonaba por aquí. Y la verdad le ha retocado, pero no te creas tú que es que le ha dado como un poco más de groove al original. Estelios es así más paradete, ¿no? Que ya puedes encontrar en formato 12 pulgadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Está asco la canción. Tú imagínate qué musiquita tendrá ahora. ¿Cuál tienes ahora? Yo tengo en vibrador todo el rato. Una de Hot Creation, ¿eh? Tiene. Puesta a tope ahí, a reventar. Siguiente propuesta, Fran. Cuéntanos. Pues mira, de uno de Nueva York a un sello de Nueva York. El sello Let's Play House, que saca el italiano San Davis. Este EP que se llama House Jam y este tema que se llama Bumping Head. House americano 100%. House Jam y este tema House Jam y este tema House Jam y este tema que se llama Bumping Head. House Jam y este tema que se llama Bumping Head. ¡Suscríbete al canal! 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 Let's Play House. ¡Suscríbete al canal! 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 y en la que también podremos encontrar cortes de artistas como Red Access o Hodge. Bueno, este tema, qué decir, ¿no? Ese guiño a ese clasicazo trans, hard trans de finales de los 90, primeros de los 2000. No quiero pillarme los dedos. Primeros de los 2000, más bien. Yo creo que es más finales de los 90, fíjate. ¿Sí? Yo creo que sí. Está ahí, pero yo creo que es más finales de los 90. No me haga mucho caso. Tenemos margen para verlo, ¿eh? Sí. Y eso, y poner un poco aquí el momento en el que puede la gente encontrar también ese corte no original, porque esto al final no tiene nada que ver con aquello, pero sí ese riff, ¿no? Ese arpegio que suena por aquí, por este retorno de hooligans, que decir que, bueno, es parte de uno de los sonidos míticos de la historia de la música de baile. Siguiente propuesta, Raúl. Eslovaquia. ¿Te gusta Eslovaquia a ti? Eslovaquia, está bien. ¿Has estado tú alguna vez? Bueno, no, tampoco, pero bueno. Pero molaría, molaría ir. Vamos a descubrir un label, un sello, o un subsello, mejor dicho, llamado House of Unity, un nombre bastante contundente, donde vamos a descubrir a Paradiso Rhythm. Se hace llamar también Dave, que yo supongo que será su aka, o su otro aka, donde saca este Hometown Glory EP, un EP, 12 pulgadas, que está agotadísimo en vinilo, porque ha sacado una edición bastante chula, transparente y demás, y donde estamos escuchando el corte A1, la cara, el primero de la cara, East Coast Groove Diamond, House del de hace años, del de Kilates, ahí, muy tranquilo, orgánico y con mucho break. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto Fran se lo pone al lado de la chimenea, mira como se ríe. En vez de echar leña pone esto, ¿no? Pone esto, se ha echado un poquito de leña también viene ahí. Un poquito, ¿no? Esto que está sonando ahora de fondo y que es con lo que vamos a alcanzar la primera hora de este 808 Radio 90, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Cuéntanos. Pues esto es más House de Gomina también. Esto mola, mola mucho. Ahora tenemos una nueva subcategoría, House de Gomina. House de Gomina. Gomin House. Gomin House. Gomin House. No vas de aquí, de la radio de Castilla-La Mancha, de CMM Radio. Te recordamos que si nos has encontrado, pues eso, estás por ahí con el coche en tu casa y estás con el legal o mismamente navegando por internet, has encontrado nuestro podcast. Somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 2 y que puedes encontrar también cuando quieras en nuestra página web en 808radio.es y en la página web de Castilla-La Mancha Media en cmmedia.es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia de cada programa en www.808radio.es Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de CM Media y la página web cmmedia.es Y continuamos aquí en 808radio, en la radio de Castilla-La Mancha, en CMM Radio, y como el que no quiere la cosa hemos llegado a ese momento, pues eso que tampoco quiere decir nada, pero este es el último disco de la semana del año. Raúl, ¿y lo traes tú? Parece como que estás pensado a posta, que tú también cierres lo que es el tema este. Bueno, no ha salido así. Y qué decir, o sea, se han quedado muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas en el año. Y ha sido duro, ¿eh? Lo hemos estado hablando antes. Bueno, aquí ha habido un cambio totalmente inesperado, un giro de los acontecimientos. Y no iba a ser este el disco de la semana, pero esto es una deuda. O sea, yo, es una deuda que tenía con el señor Maximiliano Pagliara, que acaba de sacar álbum para Life at the Lord Johnson, como no podría ser de otra manera. Y que nos va a presentar un pedazo de álbum en el que estamos escuchando ya el primer corte, a Winter in Los Ángeles, que yo creo que vamos a dejarle y luego vamos a ir desgranando poquito a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 maravillosa presentación este winter in los ángeles featuring private agenda que es uno de los artistas que están invitados y que colaboran activamente en este field live que es el nombre que da título a este tercer álbum de estudio de maximiliano pagliara y que como ya he dicho sale a través de live after robert johnson que me trago la boca y pensaba que quería decir permanent vacation y justamente ahora estamos escuchando el homónimo field live que sería el corte 3 el primero ha sido el número 1 el que abría el disco y nos vamos a ir al tercer corte a y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sonido Pagliara. Sonido Pagliara, sonido Pagliara, 100% sonido Pagliara. Y bueno, todo tiene que acabar en este año, en este último álbum, en este Feel Live de Maximiliano Pagliara. Nos vamos a quedar sin escuchar las colaboraciones de gente como Picking Lights, Kim Han y For Romeo, que también colaboran en este álbum en los temas, bueno, Picking Lights en el tema número 2, For Romeo en el tema 10, Kim Han en el tema 11, pero nos vamos a quedar en el 8 con este Raving at the Acropolis. Gracias. 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 Tengo un poco que añadir. Gracias. 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 Y continuamos aquí en 808 Radio, en la radio de Castilla-La Mancha, en CMM Radio, es momento de volver al presente y de seguir descubriendo música. Y vamos con una de las sensaciones del pasado sonar festival en Barcelona, es estonio y se llama Tommy Cass, tiene un nuevo álbum, su segundo, Yes, sonidos avanzados en clave rap que no reniegan del constante guiño al trance, más festivo y el desenfreno a lo largo de 11 cortes, colaborando con artistas como Voice Noise o Sea Charlie XX. Nosotros escuchamos el corte llamado Monalisa. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De Ejiptian Lover Otro de, como bien decía Raúl ¡Qué mejor forma están ahora! ¡Ojito lo que lleva este tío! En forma igual Que es uno de los mayores exponentes pues eso, de sonido primigenio casi de Detroit y todo aquello Sí sí, pero ahora se ha ido ya a Los Ángeles Y ahora a Bandera a otra ola de música más actual o otra corriente O ha sabido moverse muy bien Ha sido un tipo que ha producido a muchísima gente Lo ha hecho muy bien, ha estado en la sombra A la luz En primer plano, en segundo plano Entonces, bueno, se ha adaptado ¿Quién nos recuerda esos míticos vídeos, no? Con los cacharros ahí, andando por la calle Con el altavoz La foto del Bandcamp sigue Lo acabo de cerrar ahora mismo Sale con un cacharro, con un sintio, con un teclado Será la 808 seguro Creo que me suena más que era un sintio, un teclado Siguiente propuesta, Fran Cuéntanos, volvemos a Otro de esos sellos que semana tras semana Aparecen por aquí Sí, señor, el sello de Amsterdam Delsin, que lo firma Un holandés residente en Finlandia, que se llama VC118A El nombre artístico, el nombre de pila Es Samuel Van Dyck Y este VersiColor Que pertenece Al EP Vaxna Es un electro de una calidad Muy fino, ¿eh? Al That's for Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 नimos canadiense, ese que no cesa en regalarnos robots y algoritmos, en esta ocasión en colaboración junto con Hannah, un cambio un poco también aparente en este sencillo ya veremos a ver el álbum con que nos sorprende, parece que deja un poco de lado esa electrónica que venía antes más cercana al rap, al hip hop para acercarse a ese guitarreo siguiente propuesta un hitazo un hitazo, totalmente hitazo, sellazo nos vamos al sello de los hermanos Zenker Brothers, el sello Mooney Catch Illiantape que vuelvo a firmar otra vez el italiano Andrea, un EP de cuatro cortes que se llama Force, he cogido el primero que es Afin y bueno pues Tecnomade Illiantape ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un grande, un grande señor Andrea y otra vez más en Illiantape, sellazo como hemos dicho antes. Estuvo hace poco por Madrid también, en el Utopía. ¿Tres semanas o por ahí? Sí, por ahí hace, sí. Sí, sí. Un man grande, ¿no? Un man grande. Y te recordamos que estás escuchando 808 Radio y que sigues aquí en la radio de Castilla-La Mancha en CMM Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Rush Sour Music. Rush Sour Music, lo mismo nos da. Una de cal en forma, bueno, de cal o de arena. Esto no está bien dicho, pero lo mismo nos da. Una de experimentalismo sonoro de la leche y por otro lado nos viene con Masalo. Y este sonido discoide de New Dance, corte de 12 pulgadas, esto va a volar. Así que date prisa y hazte con tu copia, que en el otro corte tienes pues la otra cara de la moneda. Un, digamos, concepto completamente diferente basado en un sonido más minimalista. ¿Y con qué vamos a cerrar este 808 Radio de hoy? Como siempre, con Raúl, cuéntanos. Pues el último artista que viene, por decirlo de alguna manera, ominiosamente a 808 Radio en este 2018 es el alemán Oscar Offerman, con dos Fs y dos Ns al final. También conocido con un alias Daniel Offerman. Yo creo que él se quería, cuando le dijeron a sus padres, te llamas Oscar. A mí me gustaba más Daniel y luego tiene un alias que se hace llamar Daniel o tiene un hermano. O se llama Daniel Oscar. Oscar Daniel, sí, 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 es posible. Yo no digo lo contrario. A través, otra vez de Live at the Robert Johnson nos presenta este Moment Later, donde, bueno, se ha escogido el último... Aquí he tenido dudas, hasta última hora igual he tenido bastantes dudas. ¿Qué tema cojo, qué tema cojo, qué tema cojo? No me hacía. ¿Y con cuál he cogido? Pues el homónimo, como muchas veces solemos hacer, porque como bien dice Fran, a veces es como el principal del EP. Pues con Oscar Offerman nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene y de las novedades hasta el año que viene, ya que te recordamos a partir de la próxima semana y durante la siguiente estaremos haciendo un repaso a lo mejor de este año que se nos va, este 2018. Así que ya lo sabes, la próxima semana volveremos a estar por aquí. Y no te muevas de la radio de Castilla-La Mancha de CM Radio, porque aquí sigue la música, siguen las noticias y las cosas del mundo cercano que te rodea. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.